Amigos, les voy a tratar de explicar la canción Me dijo un pajarito canción de Johnny Rivera está en la tonalidad de si bemol un fa para el requinto me disculpan que tengo un poquito de gripa entonces voy a tratar de explicar que se pueda tocar en el requinto entonces empezaría primera cuerda, quinto traste, segunda, sexto abajo, arriba, abajo y dos golpes más hacia abajo me hago un golpe en la primera, sexto traste segunda, octavo entonces sería dan un golpe más y resbalan a la primera, octavo, segunda, décimo entonces sería y colocan el segundo dedo en la tercera cuerda traste diez y tocan tercera y segunda entonces sería luego tocan segunda y primera otra vez tercera y segunda segunda y primera entonces sería día golpe tocan tercera y segunda luego segunda y primera y repiten el mismo proceso y repiten el mismo proceso hasta ahí sería sí, hasta ahí luego tocan primera traste ocho tercera traste nueve entonces dan un golpe y resbalan al traste diez primera y tercera sería así vuelven otra vez a la posición suben un traste y vuelven repito traste y sería sí luego luego en la primera sexto traste segunda traste ocho los mismos golpes como cuando empezaron abajo, arriba, abajo y dos golpes más hacia abajo luego traste ocho primera cuerda y traste diez segunda luego traste diez primera traste once segunda traste y sería y tocan la tercera en el traste doce tocan tercera y segunda luego luego segunda y primera hasta ahí ya sería así, termina con un golpe en segunda y primera pero eso no lo hace en el re quinto sino que es como para tratar de adaptarlo que la puede uno tocar toda y todo ahí sería y luego en esta posición también se puede hacer aquí pero yo la debiera hacer así tocan la segunda cuerda en el traste diez y la primera traste trece luego tocan primera y tercera en el traste doce sería y dan otro golpe más luego traste diez igual primera y tercera repito hasta ahí vuelven al traste doce aquí si pueden bajar acá que queda más difícil para otra vez volver a acomodar entonces pueden bajar acá a la primera traste trece y tercera traste catorce y termina acá ese pedazo o también se puede hacer así o aquí igual es que es más fácil repite de pedazo eso ahí si entonces ahí ya empezaré la canción te pintaste el pelo y conozco la intención ya usas milifaldas quieres llamar la atención ahí ya unos adornos te pintaste el pelo y conozco la intención ahorita primera en el sexto traste y tercera en el séptimo tercera primera y bajan de atraste yo digo bajan de atraste pero sería la nota subiría ¿no? entonces sería tercera primera tercera primera tercera primera yo uso el minifaldas quiero llamar la atención entonces aquí hacen este descargue con el primer dedo tocan primera y segunda en el sexto traste y el segundo dedo en la tercera cuerda séptimo traste y la otra yuated y van al traste ocho en la misma posición la atención entonces sale la primera y之後 tengo un descargue ya usas milifaldas marinade debe llamar la atención Recibirás mi roboz y propuestas indecentes Pero en ti yo buscaba que era algo diferente Yo lo hago así, esa parte de una cuerda porque ya en dos pedos Ya como difícil Entonces diría en el traste de esa primera cuerda Abajo, arriba, abajo Traste diez, doce, trece, entonces repito Otra vez doce Diez, doce y resbalan hacia arriba Entonces diría Si era algo diferente Sé que ahora tienes un millón de pretendientes Que me superaste y que ahora soy pasado Y aunque en apariencias Aquí sería Y aunque en apariencias En el traste diez primera cuerda Traste osa segunda Luego doce, trece Vuelven otra vez diez, once Sería Luego nueve Diez Y das un golpe más y resbalan otra vez al traste diez Sería Sería Bueno, sería Sería Y aunque en apariencias Sonrías Le sonríes de la gente Entonces ya sería aquí Traste ocho primera cuerda Traste diez segunda Cerrado Cerrado Vuelven Un traste más Un golpe más y resbalan Yo podría jurar Que por dentro estás llorando No pueden hacer así Sería Primera cuerda Traste ocho Tercera Traste nueve Un golpe Luego en el traste diez Primera y tercera Y repiten Y terminan de empezar Repito ¿Sí? Me dijo un pascarito Que de mí tú estás pendiente Tienes la falta Y aunque subas por las personas En el rey voy a vivir Tiempo falta yo Sin mí Tu vida es aburrida Esta parte, por si estoy un poquito agripado, me disculpen Entonces esta parte haría en el traste 8 Empiezan primera y segunda cuerda Y el segundo dedo en el traste 9, tercera cuerda Y bajan de la tercera a la primera Suben, bajan, suben Y bajan y resbalan Sería Tiempo falta yo sin mi, tu vida es aburrida ¿Sí? Extrañas que te hagan Extrañas que te hagan Ahí tocan Voy a hacer esa escala suave Entonces la van mirando y van contando Para no alargar mucho el video Extrañas que te hagan Yo aquí le voy a dejarlo con el tercer dedo La primera en el sexto traste La pueden hacer sencilla Oh El amor todos los días Repito esto Del que te hagan Todos los días Un chiste inoportuno Del que tanto te reías Me encantaba tocar No te ponías celoso Porque aunque fuera enojada Este pedazo Porque aunque fuera enojada La posición de re en el traste 10 Primera cuerda Resbalan de la tercera a la primera Luego segunda Primera Segunda Primera Entonces Traste 11 Y traste 12 Aquí hace la posición de re En el traste 12 Y resbalan Entonces sería Te veías tan hermosa Porque aunque fuera enojada Te veías tan hermosa Y vuelve y empieza la intrusión Esta intrusión Yo no lo hago Y no hasta acá La segunda intrusión Porque ya cambia Hasta acá Hasta ahí Y hago Repito No me hace muy bien la letra Entonces sería Amigos si pretendien Amigos si pretendien Aquí sería Primera la i Primera Primero traste Primera Tercer traste Luego dos golpes más Quinto traste Sexto Quinto Tercero Repito Un perrito Un perrito Que te ladre Y por vuestras Indecentes Vestíago Falta Yo Vestíago Falta Yo Esa es la segunda Entonces la piedra Vestíago Falta Yo Aquí sería En el traste Diez Primera cuerda Traste Doce Segunda Devolver un traste Y vuelve Pues te hago Falta Yo Para portarte Mal Traste Doce Igual Pues te hago Falta Yo Para portarte Mal La vida Sin pecado Si Pues te hago Falta Yo Para portarte Mal La vida Sin pecado Ya no te sabe Igual Aquí toca La primera En el quinto Traste Sexta Quinta Segunda Octavo Primera Quinto Repito Segunda Octavo Y segunda Sexto Perdón Me diga un pajarito Que de mi Tú estás Oliendo Que Aunque tú Te haces Bueno Esos serían Los arreglos Aunque Su Mueve De ti Que Algo Para yo Sin De tu vida Es aburrida Me Enseña Que te Hagan Todos los Días Que Estás Inoportuno Del que Tanto Te Reías Me Encantaba Tu Calma Me Volvías En Tu O Aunque Fue La Inlocada Te Veías Tan Hermosa Y el Final Sería En el Traste Diez Primera Cuerda Un Golpe Hacia Abajo Luego Otro Arriba Abajo Si Luego Traste Nueve Diez Doce Trece Igual Un golpe Hacia abajo Y luego Abajo Arriba Abajo Abajo Porque Aunque Fuera Inlocada Te Verías Tan Hermosa Eso Sería Esta Canción Ahí Ya Pueden Mirar Cómo Les Queda Para Sacarla Pueden Pueden Pueden